Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Compañeras y compañeros, este 2019 Año Internacional de los Pueblos Indígenas voló como uno de sus papalotes el genio de Francisco Toredo, coincidencia astral tal vez. Gracias a nuestra compañera de Cuchetán y a nuestros compañeros de Oaxaca el haberme permitido esta libertad y esta audacia fraternal. Se extinguió una vida luminosa, expresión sin par del México profundo. Llenó como ninguno la premonición de la raza cósmica. Pancho Toledo no perecerá en la memoria de los mexicanos ni en la implonta universal del arte. El último de los grandes de nuestra inmensa tradición plástica. Rivera y Tamayo, pero sobre todo Orozco y Siqueiros nunca trabajó para el lucimiento formal. Más que un arte comprometido, fue una vida comprometida y una creación pluridimensional. Grabador, dibujante excepcional, pintor, escultor y ceramista, el Pablo Picasso de América. Pero también activista social, defensor de derechos humanos y amigo de los mártires. Inolvidable su homenaje solidario a las víctimas de Ayotzinapa. Fue impulsor de talentos oaxaqueños y nacionales. Un hombre del renacimiento. Lo conocí en París en 1965, siendo consejero cultural de México. Huraño y explosivo. En su inmensa cultura plástica habitaban Durero, Polcré, Chagall y Kandinsky. Transita de la lucha social desde la coalición obrera campesina y estudiantil del Istmo a la fama mundial. Advergaba una ilusión escondida. Ser mejor autorretratista que Rembrandt y publicar tal vez un libro con las obras de los dos. Propongo a esta Cámara realizar esa ilusión de Toledo. Una obra de los más grandes pintores de su tiempo. Sueño fantástico como él lo fue. Muchas gracias. Diputado Sergio Mayer tiene el uso de la...